Me siento feliz de estar en mi Antioquia y un canto de amor se convierte en copla, suena como arrullo y nos causa sueño, es cuestión de orgullo ser un antioqueño. Siguiendo la ruta del norte nos encontramos con el municipio de Guadalupe, el cual posee una gran riqueza hídrica, donde se puede apreciar lo más esbelto de la represa Porce 3, donde nace gran parte de la energía que se produce en nuestro país. Cuenta con una población ubicada a 112 kilómetros de la ciudad de Medellín y tiene una superficie aproximada de 88 kilómetros cuadrados. Este hermoso municipio de Guadalupe abre sus puertas a propios visitantes con la garantía de encontrar en él la gente más cordial de la región del norte. Bellos paisajes se enmarcan con verdes y majestuosas montañas, 20 agradables grados es el promedio de su temperatura, un ambiente de paz y tranquilidad. Es lo que se respira para que se quede en la mente y el corazón de quienes nos visitan. En la época de 1896, en honor a la Virgen de Guadalupe en México, fue por sus milagros que se le quiso poner este nombre a la hermosa población guadalupana. La relación de esta comarca en la emblemática Virgen de Guadalupe en México se explica porque allí se fundó una iglesia de manos del señor obispo Juan Nepomuceno Rueda de la diócesis de Santa Rosa de Osos, la cual recibió por parte de la prelatura el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, dado que ese día se celebraba su fiesta en el Tepeyac mexicano. Las tierras donde hoy se establece Guadalupe fueron inicialmente territorio de la etnia nutave, de la cual hablan algunos de sus hallazgos arqueológicos. A esta población se le conoció con el nombre de El Higuerón, pues lo que fuera un pequeño caserío, sería más adelante un corregimiento que perteneciera al municipio de Carolina del Príncipe. Pero fue en 1965 cuando se erigió como municipio por disposición del gobierno departamental y del gobierno nacional. Guadalupe aún conserva algunos balcones patrimoniales que son fiel imagen de la evolución de su población que avanza poco a poco, pero seguro de proyectarse al mundo como un lugar lleno de turismo y riquezas naturales como el Embalse, Cerros, Charcos de Aguas Cristalinas, y uno de sus lugares más espectaculares, la imponente Cascada de Chevo. El progreso y la tecnología que trae para la región el Embalse es solo un atractivo más entre la inmensa opción ecoturística que tiene para ofrecer la tierra de la luz entre montañas. Hoy, Guadalupe sigue en vía de desarrollo con una economía que abarca diversos sectores como son la agricultura, la minería, la ganadería, la madera, el comercio y la energía eléctrica. El turismo pretende ser un nuevo capítulo en la historia municipal de Guadalupe, tanto en su casco urbano como en sus 24 veredas, donde los senderos ecológicos nos ofrecen una diversidad de flora y fauna que no se encuentra fácilmente en cualquier municipio de nuestro departamento y del país. Además, cuenta con espacios propicios para la práctica de deportes extremos como el Rappel y el Bondi Jumping. Desfrutar de sus gentes, sus tradiciones como elemento que identifica una cultura como lo son nuestras fiestas tradicionales del campesino, las fiestas del retorno y la neblina, no se igualan con el inmenso homenaje tradicional que año tras año se le hace a la llamada cariñosamente Morena de Guadalupe, las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe, espacios en el que el colorido del lugar se funden con esa alegría festiva, propia de nuestra cultura paisa, con sus comparsas, conciertos, reinados, personajes típicos y sus eventos deportivos y culturales. Este es Guadalupe, un pequeño y acogedor municipio que cierra la ruta de los embalses del norte, un lugar mágico, un territorio turístico, más que digno de ser incluido en nuestra ruta turística. Un canto de amor se convierte en coplas, suena como arrullo y nos causa sueño, es cuestión de orgullo ser un antioqueño. Me siento feliz de estar en mi Antioquia y un canto de amor se convierte en coplas, suena como arrullo y nos causa sueño, es cuestión de orgullo ser un antioqueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!